todos y pues al último que queda, Sigma no sé si no creo, voy a rezar el Hadouken, para nada lo que sí voy a aprovechar aquí este punto para extranjear entonces voy a pausar aquí y yo ahorita los veo y listo, como verán ya estoy completo, tengo todo y todo voy a ver, a ver si me sale, sale el, el como se llama, el Hadouken es importante porque primero es la mascota de Sigma que se mueve bastante rápido, entonces voy a tener muy poco tiempo de reacción entonces, tenme suerte ya valió, muy bien, eso fue ahí está, relativamente fácil y si, por lo que hace ya no tengo toda mi energía, entonces no puedo intentar bueno, podría gastar un tanque, mi problema es que se sigue no te recupera nada más el pedacito, sino que te recupera todo y esto es toda la estrategia ahí solamente subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar vale hijo de tu, vengo todo el día me falta poco para la hora de comer lo que sí cantar victoria tan rápido no suele ser buena idea por lo mismo de que el vaya, nunca cae tan fácil y en su siguiente forma, si te baja mucha energía muy rápido entonces no sé si valió la pena pegarle tantas veces, creo que no, voy a morir uy sí más o menos me acuerdo de cómo venderme, uy sí oh, dormí malo también es que te tienes que esperar a que se le ocurra aventarte su perrita igual puede tardar mucho, como ya vieron o a veces puede ser inmediato entonces lo que lo vuelve difícil es eso tener que estar esperando a ver en qué momento se le ocurre atacarte con la garra ay, me junté mucho op, dos veces tres veces no le hacen más daño bueno, no pasas debería siendo un ataque cargado sí debería de hacerlo todo, no pero vale la pena tanquear un golpe más y ahora sí fin del juego no voy a dejar los créditos porque ya se lo saben ya los han visto entonces para mí hasta aquí llegué muchas gracias a todos y nos vemos